¡Hola! Soy Querubere y te doy la bienvenida al episodio número 10 de esta serie de los Sims 4 que se llama CSI Sims. Y se despierta nuestro hermosísimo Raúl muy tenso. Lo voy a mandar a que coma algo y me lo voy a llevar al... ¡Uy! No sé yo. No sé yo, ¿en pió? Lo voy a mandar al gimnasio para que... ¡Uy! Esto está sucio. Para que allá se bañe porque si no, ¿qué vamos a hacer con nuestro Raúl todo apestoso? Tiene que ir a trabajar y así está la cosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué te reseteaste? ¿Qué te pasa, Raúl? Termínate eso. ¿Por qué se me reseteó? No entiendo. Vamos a ver si sí puse la comida ahí o si la dejé por allá. Y vamos a sacar de una vez la comida en mal estado que será este, ¿no? Lo tiramos y ya. Listo. Perfecto. Ahora hay que hacer que se divierta. Lo vamos a mandar al gimnasio. Lava esto. ¿Tirar? ¿Por qué tirar? ¿No lo puedes limpiar? ¿Ya no sirve? ¿Acaso ya no sirve? No, sí sirve. Bien. Perfecto. Acábatelo ya. Pero acábatelo ya. Ya estás. Perfecto. Ya. Tíralo. Tira eso que ya te queda. Es el resto. Y vamos a ver si podemos dar aquí. Limpiar, vaciar esto. Y vámonos al gimnasio para que allá te bañes. ¿Puede usar esto? Pero no le va a poder tirar a la cadena. No, ¿sabes qué? Límpialo y te desplazas. Ah, sí. Tú, Raúl, muy seguro de ti. Sales en impúdico a tirar la basura. Vas a provocar a todas las... Mira a las chicas del vecindario. Vamos a vincular esto. Vamos a vincular. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vas a saludarla. No te vayas, no te vayas, Nuria. Te vamos a vincular. Vamos a... Vamos a hablar de intereses. Hablemos de intereses con Nuria. Rápido, rápido, vacía eso. Habla de intereses con Nuria y nos vamos al gimnasio. Ay, pero cambia tu atuendo, hombre. Como en pijama, cambiar atuendo... De deporte. Te pones el de deporte. Ahora, espera, no te muevas. Vamos a vincular nuestro muñeco voodoo con esta mujer. Vincular a... Nuria del Solar. Vínculalo, vínculalo sin que se dé cuenta. Que no se vaya a dar cuenta, eh. Que si se da cuenta, no nos deja. Dale, vincula, vincula, vincula. Luego te enfadas con ella. Luego le cuentas de tus deudas y que te preste una lana. Pero ahorita vincula. Déjale hablar con ella y vincula. He dicho, está bien enojado, mira. Es que no le gusta estar endeudado. Además, se recuerda. Le recuerda que lo rechazó. Míralo, míralo vinculando. ¡Bum! Ahí está. ¡Mira, mira! Y su risa maligna. Así es como vincula su muñeco voodoo, nuestro Raúl Menka. ¡Me encanta este juego! Se los juro. ¿Qué dice aquí? Ah, sí, adiós. Bye. Yo también me tengo que desplazar. Y vamos a desplazarnos. Vamos a desplazarnos al gym para irnos a bañar y a ponernos chulos antes de ir al trabajo. ¿Qué dice? Debería irme ya. Bien, pues, bueno. Habilidad pillería adquirida. El muñeco de voodoo se ha vinculado a Nuria del Solar. Ah, sí, Nuria. Te arrepentirás por habernos rechazado. Es que es casada. Yo me arrepentiré por lo que hice. Vamos a ir a este gimnasio. ¿No le instalé a él solares nuevos? Vamos a ver aquí. No. Bueno, pues nos vamos a... Me gusta más el gym de... De Oasis... Perdón. De Oasis Springs. Vámonos para allá. Bien. Se supone que entra a trabajar a las nueve. Déjenme ver si es verdad. Sí, a las nueve. Entonces vamos a mandarlo directo a que se nos bañe nuestro Raúl. No le va a dar tiempo de hacer ejercicio y luego bañarse. Así que vamos a mandarlo a que se dé una ducha normal. ¿Y aquí quién está? Ah, bien. Pensé que era Nuria. Vamos, date una ducha para que te vayas bien pilas al trabajo. Ah, y pasas al baño. Sí, después de la ducha pasas al baño. Y quieres divertirte, pues diviértete. Sí, ver canal actual. Anda, anda. Pero ya. Que todo esto es para ayer. Ya se va al trabajo. No le va a dar tiempo. No, se va a ir todo tenso. Vamos a ver qué podemos hacer con el muñeco Vudú. Hacer Vudú. Invocar a Nuria. La podemos traer. El deber llama. Vámonos al trabajo. Corto otra vez. Nos vemos en el trabajo medio. Se bañó Raúl. Así que vamos bien, vamos bien. Bien, estamos en el trabajo. Y yo ya quiero que este hombre descanse para relacionarnos. A ver, espera, ¿quién eres tú? Juventud. Roberto Zamora. ¿Acaso tenemos que... Ah, recibir asignación de un caso. Pensé que teníamos que... Puh, puh, sacarle la verdad verdadera. A ver, entonces, ¿en qué estaba yo? ¿Qué cosa iba a hacer antes de... O sea, hello. Colocar en el mundo. Sí, vete a jugar ajedrez. ¿Dónde está el ajedrez a todo esto? ¿De dónde sacaste tú ese ajedrez? ¿Hombre? ¿Tenemos una zona recreativa con ajedrez? Ah, pues aquí tenemos el gym, es verdad. Aquí está el ajedrez, es verdad. Pues ponte a jugar un poco, anda. Vamos a jugar para que se te quite lo estresado. Y vamos a buscar si por acá anda Jorge para saludarle. Porque en el episodio anterior, al parecer, hasta nos estaba hablando y yo ni siquiera le hice caso. Uy, necesita... Sí, juega y luego pasas al baño. Y luego pedimos nuestro caso. Pero por ahora... Hola, detective Fernando Ruiz. ¿Cómo está usted? Si tiene bigote, paso. No tiene bigote, es bueno. Es bueno, es bueno. Sí, ya está echando romance ahí en la computadora. A ver, busquemos a nuestro Jorge. ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde estás Jorge? Mira, aquí está nuestra Juanita. ¿Tú no eres Jorge? No, tú no eres Jorge. Pues no está Jorge el día de hoy, al parecer. Uy, pero qué mala mi suerte. Pues sí, también podemos saludarla y platicar con Juanita y demás. Y recordemos que hay que visitar a otros Sims. Hay que... Oh, hay mucho que hacer con Raúl y tan poco tiempo. Así que vamos a acelerar para que nos dé más tiempo. Más, más tiempo, más tiempo. Diviértete Raúl. Y vamos a... Después de pasar al baño, vamos a que nos asignen un caso. Recibir asignación del caso. ¿Estás seguro pero aún no te diviertes? Vamos, necesitas diversión. Necesitas diversión y no vas a pasar todo el día divirtiéndote. Necesitas más o menos diversión. Baja y sube y baja y sube. ¿Por qué? Porque tiene que ir al baño. ¿Es por eso? Ya con amarillo me conformo. Yo digo que con amarillo está bien. Vete al baño, anda, hombre. Vete al baño. Con eso me conformo. Por ahora está bien. Luego lo ponemos a divertirse con el celular, ¿no? ¿O qué? Sí, ahí está con su celular. Eso viene bien. Vamos, Raúl. Confiamos en ti. Que hoy es un día importante. Necesitamos salir temprano. Y a ver cuándo descansa este hombre. Eh, uy, dentro de dos días. Pues ni modo. Al salir del trabajo, si no está tan dado al queso, pues nos vamos a conquistar a alguien más, ¿no? A conocer a alguien más de los sims que le creamos. Sí. Vámonos a que te asignen un nuevo caso. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Y ni nos pela la juanita. Bien, dale, Raúl. Dale. Tú puedes, Raúl. Tú puedes. Recibe. Un caso recibe. Bien. Dice, contrarrestar referencia. Bueno, no sé por qué, pero vamos a contrarrestar referencia en la base de datos policial. Foto del delito. Obtener huellas dactilares de delincuentes en el puesto de fichaje. Añadir pistas al mapa. Oh, pues, ¿a poco ya tengo sin salir siquiera? ¿Comenzar mapa? Ah, necesitamos comenzar un mapa. Vamos. Haz todo eso, hombre. Mira y se esconde para que no lo vean jugando y flojeando en el trabajo. Ganduleando en el trabajo. Así me gusta, Raúl. Así me gusta. ¿Cómo que no puedes pasar? Tienes que poder. Vamos. Vamos a consultar las referencias. Con esta foto del delito. A ver qué pasa. Dale, dale. Abre ese caso. Ahí está. Ah, tenemos un nuevo mapa. ¿Y qué hay que hacer? Añadir pistas. Bla, bla, bla. Muy bien. Luego hay que ir a las huellas dactilares. Dale, Raúl. Dale, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Oh, está centrado. Eso es genial. Vamos a obtener huellas dactilares. Ah, mentira. Hay que añadir pistas al mapa del delito. Oh, bien. Esto es otro. Aquí no te muevas. Ya que estás aquí, ya que estás aquí. Contrarrestar referencias otra vez. Dale. Y luego vamos a añadir la pista. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí está. Debería contar. Debería contar. Analizar pruebas. Bien. Bien, bien, bien. Pues después analizo las pruebas. Quiero venir aquí a tomar... Perdón. Tomar huellas. Tomar huellas dactilares. Pista descubierta. De Luis otra vez. De Jesús. Antonia. Ahora vamos a pedir las huellas de Antonia. Vamos, vamos. Que sí se puede. Ay, perdón. Bien. Bien, ¿necesitas añadir otra pista? Bueno, ahorita la añadimos. Tienes que tomar huellas. Vamos, vamos. Llévatela. Vamos, Antonia. ¿Sí es Antonia? Sí, Antonia. Tengo que tomar tus huellas digitales. Porque esto es parte de mi chamba. Aunque ya quiero ser un súper detective, tengo que pasar también por esto. Anda, tómale las huellas. ¿Puedes poner los dedos ahí, por favor? Perdón, la mano. Se enfada. Eh, tranquila, tranquila. Consultar base de datos policial. Pues vamos a regresarla. Encerrar en celda. Ya no tenemos nada más que hacer aquí. Vámonos a lo de acá. Vamos a añadir pista del delito. Vamos a consultar base de datos policial. Y dale, Raúl. Dale. Tú puedes, Raúl. Tú puedes. Que necesitamos conocer gente. Ey, no te quedes ahí. Te mandé a hacer cosas, ¿eh? Anda, anda. No, 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 no platiques. ¿En qué estaba? ¿Qué dice aquí? Charlar con Jesús. No voy a charlar con Jesús. Tengo mucho trabajo. Voy a añadir una pista. A ver, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes están aquí? ¿Tú quién eres, amiga del cabello rojo? Con tus gafas oscuras. Laura Crespo. Bésame. Que yo quiero Eva López. Muy bien como J.Lo. Oh, 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 oh. Oh, oh, por Dios. Miren quién está aquí. Es la sim que creé. La morenaza de la que no tengo. De la que no tengo. Oh, el video. Necesitamos hablar con ella. Ah, presentación amistosa. Deja lo que sea que estás haciendo. Consultar base de datos. Bueno, es parte de tu trabajo. Preséntate, por favor. Raúl, preséntate. No consultes. No consultes. No consultas. No consultas. Voy, preséntate. Preséntate, preséntate. Que se nos va. ¿Dónde está? Ya se nos iba. Que se nos iba. ¿Cómo te llamas? Daphne Locke. Bien, ella es Daphne. Le escribí mal su nombre. Lo sé. Hay que corregirlo. Pero mientras tanto, vamos a ver. Preséntate con Daphne. Ay, qué hermosa que está. ¿Una presentación coqueta? Ay, de haber sabido. Estás tenso. Yo sé, yo sé. Pero ahorita se te va a quitar lo tenso. A ver, ya te conocemos, ¿no? Muy bien. Alégrale el día. Háblale de cocina. Dile que tú sabes cocinar. Pregúntale qué está haciendo aquí. Más opciones. Amistoso. A ver, preguntar. Preguntar cómo ha ido el día. Eso es. Sí, ¿qué haces aquí? ¿Qué es una chica tan guapa como tú en un lugar como este? ¡Mira quién llega! Perdón. Se le juntan los mandados a Raúl. Mira nada más. Llegó Jorge, nuestro alienígena. Uy, uy, que no vea. Que piense que estamos aquí tomándole la testificación o qué sé yo. A ver, pregúntale por la profesión. ¿En qué trabajas? No te burles de los policías, amiga. Preguntémosle su profesión. ¿Qué no es a villana? ¿Qué no es a villana? ¿Qué no es a villana? Cuéntale una historia graciosa. ¿Estás sin trabajo? Puros desempleados. Caray, a ver, ¿dónde está nuestro Jorge? Jorge, Jorge, Jorge. ¿Dónde se metió? Ahí está chateando, ¿verdad? ¿Estás chateando, Jorge? ¿Dónde te cachemos, eh? ¿Dónde te cachemos? Bien, 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 bien. Ya te conocemos. ¿Te podemos ver después? Más opciones. Romántico. Preguntar sobre soltería. Pregúntale sobre soltería. ¿En qué estoy? Contar historia graciosa. Preguntale sobre soltería. ¿Dónde se me fue mi Jorge? Cambió de computadora, ¿no? Creo que solo hizo eso. ¿Dónde estás, Jorge? ¿Dónde estás, Jorge? Contento. Aquí está, Jorge. Aquí está, Jorge. ¿Qué decía? Raúl se ha enterado de que Dafne está soltera. Muy bien, Dafne. Luego nos vemos porque tengo muchísimo, muchísimo trabajo. Ven y salúdalo. Vamos a alegrarle el día. Sí, alegrarle el día a Jorge. Deja que Dafne se vaya. Ya la tenemos preparada. Ya la tenemos preparada. Y vente aquí a consultar lo que tenías que consultar. Consultar referencias de la base de datos policial. Consultar referencia de la base de datos policial. Ah, pues. Hasta estoy toda trabada que me pongo nerviosa. ¿Qué tal el día, Jorge? ¿Cómo va todo? Mira, me encanta. Perdón, él está en la edad adulta. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Juventud. ¡Ay, nos va a proteger! Tenemos que quedarnos más tiempo. Definitivamente quedarnos hasta tarde. Lo siento, pero tenemos que quedarnos... ¿Quiere un abrazo? No, ahora no. Vámonos. Consulta la base. Necesitamos ascensos. Necesitamos de todo. ¿Qué dice aquí? Despedirse. ¿Por qué? ¿Ya se va? No te vayas. ¿A poco ya acabó tu horario de trabajo? Ah, bueno. Él sí. Él no se queda hasta tarde. Él no quiere subir el puesto. Está bien. Nos vemos en la casa. Ah, nos vemos luego. Contrarrestar. Consultar base de datos policial. Consultar base de datos. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¿Cómo que teléfono? ¿Quién me llama? Llamada. Victoria Romero para charlar. Está bien. Dame un segundo, Victoria. Dame solo un segundo. ¿Quién era Victoria? Ubiquemos rápido a Victoria. Fue su primer romance, ¿no? Juana, Cris. Sí, Victoria fue su primer romance. Ahorita se las muestro. A ver. Dejen que cargue esto, que me aparezcan sus rostros. Después de Victoria fue Juana, me parece, ¿no? O fue Jorge y luego Juana y luego Nuria y luego Cris y nos hace falta. No sé. Victoria aparece. Queremos verte. A ver, mientras tanto, vamos a expedir aviso de búsqueda. Chequear a delincuentes en el puesto. Analizar pruebas. Además, pues necesito más pruebas, ¿no? A ver, ¿puedo añadir más pistas? Si es que se puede. A ver. Que aparezca Victoria. No aparece su rostro. Es una incógnita. Una incógnita. Vamos, vamos. Ya, no platiques más con Victoria. Estás en el trabajo. Dale. Tenemos que avanzar en esto. Que aparte pedimos que darnos tiempo extra. Añade eso. Y a ver qué dice. Raúl ha descubierto una pista. Aviso de búsqueda. Ay, pero no, no, no puse, no puse. Estos están aquí tomándose fotografías. Vamos a analizar pruebas. Esta que nos queda aquí de rápido para ver si nos sube esto. El avance. A ver si podemos ascender. Dale, 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 dale. Victoria nunca apareció. ¿Se dieron cuenta? No quiere ser vista por ustedes. Pero sí, seguro la recuerdan. Que sí, que sí. Y, y, y. Chequear a delincuentes. O expedir aviso de búsqueda. Es que ya nos queda poco. Hasta las 20. Tenemos una hora y media. ¿Podremos arrestar a alguien? ¿Será? ¿Será que podemos? Vamos a ver cuántas pistas tenemos. A ver, libreta. La persona sospechosa lleva manga larga. La sospechosa es niñofóbica. La persona sospechosa lleva pantalones de vestir. Pero aún no sabemos si es hombre, mujer o cosa. Así que vamos a añadir esa nueva pista. Añadir pista. Rápido, 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 rápido. Necesitamos tener todas las pistas posibles. Mi Raúl, mi Raúl, mi Raúl, mi Raúl. Vamos, vamos. Añade la pista. No te la quedes ahí. Añádela. Eh, Raúl ha descubierto que la persona sospechosa es joven. Caray, necesito más pistas. Necesito muchas más. Vamos a analizar pruebas. Este. Y luego volvemos a analizar otra si se puede. De una vez, ya que estamos en esto la jornada. De Raúl, de ver... Uy, uy, Raúl, eso. Bien, 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 dale, dale. Analiza lo que puedas. Tú analiza lo que puedas, mi Raúl. Que ya nos tenemos que ir. Yo digo que no va tan mal, ¿no? En el trabajo. A ver, chequemos. Interrogaron sospechoso. Hecho. Ir al trabajo centrado. Casi. Necesita ir al trabajo con una emoción positiva. Terminar la tarea de ir y mantener un nivel de relación alto con los compañeros del trabajo. Uy, nos hace falta tener un nivel de relación alto con nuestros compañeros del trabajo. Pues vamos a hablar de teorías del caso contigo y contigo vamos a chafarte el último episodio. Y aquí vamos a conocerte mejor. Bueno, perdón, después de ser pillo vamos a conocerlo mejor también. ¿Por qué? Porque eso es malignidad total. Perdón. Vamos, no funcionó. Uy, qué mal análisis fallido. Quería tener más pruebas. Pues ni modo. Después de eso analizas más pruebas si es que se puede. Uy, ojalá. Perdón, ojalá que se pueda. Necesitamos saber más cosas. Por lo menos si es hombre o mujer, yo digo. ¡Uh! ¡Vaya! ¡Ascendieron a Raúl! Ay, perdón, perdón. Dice, fin del turno laboral. Hoy Raúl ha estado increíble en su trabajo. Puede que el futuro le depare un nuevo cargo y una placa más brillante. A Raúl lo han ascendido a detective. Ahora ganará 14 simoleones más por hora. Sumando un total nada menos que de 52 simoleones por hora. También ha recibido la siguiente bonificación. Ventana de seguridad. Contención de cristal. Desbloqueada. Ah, solo desbloqueada. Ventana de panel de privacidad. Ventana de lamento del... ¿Quién sabe qué? Puerta doble de metal. Muy bien. Turno. Su próximo turno es el martes a las 9. ¿Y qué día es hoy? Sábado. ¡Oh! O sea que va a descansar los demás días. Dime que sí, dime que sí. Bien, lo mandamos a casa. Vámonos, nos vemos allá. Estamos en casa. O sea, no tiene interacciones nuevas o algo así. Bueno, por lo menos ya podemos pagar las deudas, creo yo. A ver, chequemos esto. ¡Sí! ¡Paga tus facturas! Mi Raúl, siéntete orgulloso porque fue producto de tu esfuerzo. ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, sí! Dí que sí. ¡Paga tus facturas! Eso es lo que quiero que hagas. Y después vas a comer algo bien rico. Ahora sí que tienes luz, agua y todo lo demás. ¡Sí! Debes de estar súper contento y feliz. Vente, vamos a cocinar algo sabroso. Vamos a servir cena y vamos a prepararnos unos espaguetis y algo con proteína. Vente a servir unos espaguetis y ahorita nos divertimos viendo la televisión que ya tenemos luz. ¡Oh, sí! Bueno, energía eléctrica porque luz, bueno, ya saben, sí hay. Y vamos a ver un canal de acción. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Míralo, ya se siente contento en su espacio. Bueno, más a gusto, ¿no? Más contento y más mejor. ¡Míralo, míralo el estilacho! ¡Uy! Que se le quedó atorado el cuchillo. Déjenme ponerle una lámpara. Ah, sí, ya le puedo tomar una súper fotaza. Mientras cocina. Dale. Dale, Raúl, tú puedes. No te cortes los dedos. La comida sin deditos, ¿eh? Por favor, sin deditos. Yo lo veo contento. ¿No se divierte mientras cocina? No, mírale, baja la diversión. ¡Upsi! ¡Vamos, Raúl, tú puedes! Corta esa cebolla, córtala. Dale, dale. No llores. Aguántate, sé un macho. Y vámonos a desplazar antes de que se haga muy noche a visitar algún sim. ¡Rápido! Bueno, a ver si nos abren la puerta, ¿verdad? Vamos a invitar a venir aquí. Invitar... Es aquí. Invitar a venir al solar actual a la chica que conocimos hoy. A Daphne. Vamos a ver si quiere venir hoy. Y luego vamos... Y la llevamos a su casa, si es que acepta. Si es que dice, sí, voy a tu casa. Con gusto. Vamos, rápido. Que se hace tarde y ya no va a querer venir. Tú puedes, tú puedes. Aquí también le hace falta luz. Ay, hay mucho que modificarle aquí a nuestro Raúl. Tal vez si le pongo aquí unas velas. O una lámpara así coquetona. Sí, puedo hacer eso, puedo hacer eso. ¿Verdad que podemos, Raúl? Deja de ver la tele y marca. Marca que si no, ya no va a venir. Márcale y luego vas a ver el canal actual. Por si te dicen que no. Porque igual necesitas divertirte. No, no dejes la comida. Termina de comer. Invítala, invítala. Bien. Estará ahí enseguida. Perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. A ver si es verdad. Enseguida es enseguida. Ya te quiero aquí. Ah, mira. No, no, no. Es ella. A ver, Dafne. Dijiste que venía. Sí, viene Dafne. Bien. Y viene, corre que corre. Ah, sí. El soltero de la ciudad me invitó a su casa. Vamos a alegrarle el día. A ver, Dafne. Vamos a alegrarte el día. Vamos a... Date un elogio sincero que te ves muy coquetona. Vamos a... Quejarse del tamaño de la televisión. Amistoso. Vamos a conocerte mejor. Apaga la tele, hombre. Y deja de comer. Deja de comer. Invítale a entrar. Conocer mejor. Elogiar. ¿Dónde está invitar a entrar? Más opciones. Amistoso. Hablar de intereses. Alardear. Alegrar. Pregúntale cómo ha ido el día, entonces. Vamos, que tú puedes. Al fin vino. ¿Y la vas a dejar ir? No me digas eso. No me digas eso. Ven y siéntate aquí con ella. Sentarse en grupo. No los quiero ahí afuera. Bien, voy a guardar la comida porque no quiero que se le eche a perder. Y luego ya no tenga que comer cuando lleve prisa nuestro Raúl. ¿Sí lo guardó? Abrir. Aquí sí que lo guardó. Bien, vamos a conocerte, amiga mía. Vamos a conocerte, hermosa. ¿Por qué? ¿Esto no está encendido? Admirar, apagar, luces automáticas, todas las luces. Mira qué locura, estaba todo apagado. A ver, conócela mejor. Cuéntale un chiste de mimos. Habla de técnicas de ejercicio. Parece que le gusta hablar de cocina, ¿no? Entonces vamos a ponerle... Hablar de cocina. Y allá va nuestro Raúl. Y te llevamos a tu casa. ¿Te parece bien? Después de todo eso nos desplazamos contigo. Con Daphne Locke. Y nos vamos a tu casa. Hay que buscar en dónde vive. Hay que checar a dónde la puse a vivir. Vamos, Raúl, vamos, vamos. Que ya se me acabó el tiempo. Que ya debemos retirarnos. Desplazarse. Vamos a ver en dónde vive nuestra Daphne. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué está...? Eh, eh, eh. Algo pasa con mi juego. Oh, no, no, no. Raúl está durmiendo y desnudo mientras todo esto se sucede. Eh, eh, eh. Eh. Se alocó mi juego. Denme un momento. Pues ya me pasó para acá, Raúl. Te verá ya. Debería irme ya. Gracias por... Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Todo se volvió aquí una locura. Pero ya estamos aquí. ¿Y dónde vives tú, mujer? ¿En dónde te instalamos? No. 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 Uy, todos viven cerquita. Speed. Ay, hay que visitar Speed. No es ahí. ¿Dónde chispitas? La instalé seguramente en Willow Creek. Creo que ahí estaban las chicas, ¿no? Sí, aquí vive. Vámonos aquí. Ay, perdón. A ver si me recibe. Porque al parecer mi juego se alocó y yo ya estaba durmiendo. Y no sé qué pasó ahí, la verdad. No tengo idea. Pero vamos a ver si el juego nos recibe. Perdón, si Dafne nos recibe. A ver, estamos aquí con Dafne. ¿Podemos entrar? Creo que podemos entrar. Déjame ver. Sí que podemos. Necesita pasar al baño urgentemente, Raúl. Bueno, pero es que ¿qué te sucede, Raúl? Vamos a usar. ¿Qué más necesita? Y divertirse. Pues ahorita nos divertimos con Dafne, si nos lo permite. ¿Verdad, Dafne? Ligar, irse, conocer mejor. Vamos a conocerla mejor. Pero anda, Dafne, pasa por favor. Estás en tu casa. Esta es la casita en la que instalamos a Dafne. Al parecer ella no ha cambiado nada. La tiene limpia y bonita. Me gusta, me gusta, me gusta. Ven, Dafne, ven aquí. Ven aquí, Dafne. Ahí viene ella. Perfecto. Y vamos a tratar de lograr algo más. Y voy a dejar este episodio hasta aquí. Ah, no, ya lo puse a conocer mejor. Wow, le gusta el rock. Y vamos a tratar de... Que diga, perdón, y voy a dejar este episodio hasta aquí. Voy a mandar saludos con mucho cariño para María Fernanda Hernández Cortés. Para Alison Mayen y Nicola Abril con mucho cariño. Gracias por el apoyo que me dan. Los quiero un montonazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Por favor, cuídense mucho. Y adiós. Muchas, muchas gracias por ver este video. Bye. Watanabe. Vanuvaric. Cronochej. Huh. Chub. Kuzip. Oh, vadish. Obisha. Freebono. Watso. Quark. Fah. Cibro. Darza. Mwah. Fah. Huh. Uh-huh. Ah. Ha-ha. Grr. Fah. Oh, floofy. Ha-ha-ha. Oh. Nova. Oh. 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 ¡Busha Nipo! ¡Kal! ¡Hahaha! ¡Gudaba! ¡Oh! ¡Gudaba!